Una iniciativa inédita se desarrolla en Antofagasta. Anímate y súbete a la micro. Busca difundir las diversas actividades culturales que se realizan en nueve comunas de la región nortina. Esta medida, creada por el Consejo de la Cultura y las Artes, fue bien recibida por los artistas locales, quienes ven como una oportunidad este espacio de promoción de sus actividades. Estamos muy contentos porque esta es una iniciativa inédita. Desde este Consejo Regional es primera vez que el Consejo lanza una publicación propia y entendemos que es muy necesario pensar la región desde la región y este es un signo de eso. Yo invito a todos los artistas de la región a que cuenten sus proyectos, sus actividades y que aquí en el Consejo lo van a apoyar con este folleto que es muy bonito para hacer publicidad, para que la gente vaya. La micro pretende ser una plataforma de difusión que promueva el interés de las personas por las diversas manifestaciones artísticas. Quienes quieran dar a conocer sus propuestas, solo deben escribir a antofagasta.gob.cl El proyecto Testigos de la Memoria contribuye a rescatar la historia e identidad del Pucón de hace décadas. Esta iniciativa recorre los colegios de la comuna mostrando su trabajo. Un proyecto que ha sido minucioso en su elaboración y que para ello ha contado con un equipo de colaboradores en la realización y exposición. Es importante que el estudiante entienda que en su entorno ha habido historia, historia propia, que han construido sus padres, sus abuelos y otras generaciones. Hemos encontrado con cursos muy receptivos, muy receptivos, lo que nos alegra muchísimo porque desgraciadamente notamos que en Chile la memoria se está echando al bolsillo. Se trata de no tener memoria en general. Este proyecto fue gestionado a través de un fondo concursable cuyo objetivo es compartir con toda la comunidad de la zona lacustre la historia y los recuerdos de los primeros puconinos. Con el fin de fomentar la preservación del oficio de la artesanía en Puerto Varas, se abrió el proceso de inscripción para participar de talleres en Telar, Cestería en Manila, Quiscal y Crín y Platería Mapuche. El trabajo de la organización es preservar la identidad y crear oportunidades de desarrollo sociocultural y económico para las artesanas y artesanos tradicionales. Los artesanos venden sus productos acá, o sea, nosotros somos como una pantalla para que ellos comercialicen sus productos y aparte desarrollo sociocultural para ellos. Desde el 2006, la Fundación viene dictando talleres en la sede de Puerto Varas, los que este año comienzan en agosto y tienen cupos limitados.